Oremos todos juntos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro del Génesis capítulo 23. Sara vivió 127 años. Murió Sara en Kiryat Arabat, que es Hebrón, en el país de Canaán. Y Abraham hizo duelo por Sara y la lloró. Luego se levantó Abraham de delante de la muerta y habló a los hijos de Ed en estos términos. Yo soy un simple forastero que reside entre vosotros. Dadme una propiedad sepulcral entre vosotros para retirar y sepultar a mi muerta. Respondieron los hijos de Ed a Abraham, diciéndole, a ver si nos entendemos, señor. Tú eres un príncipe divino entre nosotros. En el mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que entierres a tu muerta. Levantóse Abraham e hizo una reverencia a los paisanos, a los hijos de Ed y les habló en estos términos. Si estáis de acuerdo con que yo retire y sepulte a mi muerta, escuchadme e interceded por mí ante Hebrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de la Magpilat, que es suya y que está al borde de su finca. Que me la dé por lo que valga en propiedad sepulcral entre vosotros. Efrón estaba sentado entre los hijos de Ed. Respondió, pues, Efrón, elitita Abraham, a oídas de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad, diciendo, No, señor, escúchame. Te doy la finca y te doy también la cueva que hay en ella. A la vista de los hijos de mi pueblo, te la doy. Sepulta a tu muerta. Abraham hizo una reverencia a los paisanos. Se dirigió a Efrón, a oídas de los paisanos, diciendo, A ver si nos entendemos. Te doy el precio de la finca, acéptamelo, y enterraré allí a mi muerta. Respondió Efrón a Abraham. Señor mío, escúchame. Cuatrocientos ciclos de plata por un terreno. ¿Qué nos suponen a ti y a mí? Sepulta a tu muerta. Abraham accedió y pesó a Efrón la plata que éste había pedido, a oídas de los hijos de Ed. Cuatrocientos ciclos de plata, corriente de mercader. Así fue como la finca de Efrón, que está en la Magpelat, frente a Mambré, la finca y la cueva que hay en ella, y todos los árboles que rodean la finca, por todos sus lindes, todo ello vino a ser propiedad de Abraham, a la vista de los hijos de Ed, y todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después Abraham sepultó a su mujer Sara, en la cueva del campo de la Magpelat, frente a Mambré, es Ebrón, en Canaán. Así aquel campo y la cueva que hay en él, llegaron a ser de Abraham, como propiedad sepulcral, recibida de los hijos de Ed. Oración. Señor Dios, ayúdanos a ser cada día más generosos para con aquellas personas que padecen necesidades en medio de su cuerpo y en medio de su alma. Ayúdanos, Señor, a compenetrarnos aún más con las necesidades y sufrimiento de nuestros hermanos, para que podamos acercarnos a ti con un corazón contrito y humillado, para recibir de ti tu bondad y tu misericordia. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en este día hermoso que el Señor nos regala. Les habla el padre José Gregorio Medina. Se les aprecia con todo el corazón. Vamos a reflexionar este capítulo 23 del libro del Génesis, donde va a estar dentro de este capítulo la muerte de Sara y cómo Abraham también hace duelo por ella. Pero en medio de la muerte también hay que ver las cosas buenas que pueden surgir en medio de una desgracia en la familia. Porque nosotros, los seres humanos, estamos acostumbrados solamente a ver las cosas negativas, pero no a ver qué podemos sacar de en medio de esa negatividad, cosas buenas. Como sucede en medio de esta pandemia, sacamos puras cosas negativas, las muertes, la destrucción, que no podemos salir, tantas cosas que pueden salir a flote que son negativas, pero que no vemos cuáles son las cosas positivas también en medio de esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Y es que estás en tu casa, que tus hijos se quedan en tu casa para que te acerques a Dios, para que le ores a Dios, para que le des consejos a tus hijos, para que comparta más tiempo con tus hijos, para que le dé gracias a Dios a través de la eucaristía digital, a través de la lectura diaria, capítulo a capítulo de la palabra de Dios. Esas son las cosas positivas que debemos sacar de en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Y esto es lo que nos refiere también el capítulo 23 del libro del Génesis, donde nos hace referencia a la muerte de Sara. Sara vivió 127 años. Murió Sara en Kiryat Arbat, que es Hebrón, en el país de Canaán. Y Abraham hizo duelo por Sara y la lloró. Tenemos también que ver. Somos humanos. Lloramos ante la pérdida de un ser querido. Pero también tenemos que superar las dificultades que se nos presentan en el camino. Y hay que hacerlo con una confianza grande que debemos tener puesta en Dios. Sara murió. Abraham hizo duelo por ella y lloró. Pero la continuación de este versículo es lo que vamos también a tratar de hacer en medio de nuestra vida. Hay que tener fuerzas para caminar. Yo sé que tú puedes estar pasando por un dolor tan grande en estos momentos ante la pérdida de un ser querido. Ante la pérdida de una persona que valorabas, apreciabas, respetabas, amabas. Pero Abraham, como nos dice, hizo duelo y lloró. Puedes llorar. Puedes hacer duelo. No se te va a negar. Hay que hacerlo. Porque cuando uno respeta y valora y aprecia y ama a una persona, brota de lo más profundo de su corazón las lágrimas, que son también la purificación del alma. Y Jesús también nos va a mostrar que él lloró ante la tumba de Lázaro. Lloró profundamente, nos dice la escritura. Abraham hizo duelo por su esposa Sara. Y también nos va a referir en adelante de ese versículo 3 lo siguiente. Luego se levantó Abraham de delante de la muerta y habló a los hijos de Ed en estos términos. Porque hay que tener fuerza. No hay que quedarnos abatidos ante la muerte de un familiar. No se entristece, sí. Pero hay que tomar fuerza. Abraham se levantó delante de la muerta y le habló a los hijos de Ed en estos términos. ¿Qué le habló? Le estaba solicitando también una ayuda. Yo soy un simple forastero que reside entre vosotros. Dadme una propiedad sepulcral entre vosotros para retirar y sepultar a mi muerta. Respondieron los hijos de Ed a Abraham diciéndole. A ver si nos entendemos, señor. Tú eres un príncipe divino entre nosotros. En el mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta. Esto pasa cuando la persona también ha actuado de buena manera delante de sus hermanos. Que las personas que van también a ese lugar a darle el sentido pésame por el fallecimiento de un familiar también te ayudan. También te dicen cuenta conmigo en qué te puedo ayudar. ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo hacer por ti? Dime qué hago para ayudarte en este momento de dificultad por el cual estás pasando. Es aquí donde también se ve el actuar bueno de la persona. Porque resulta que hay personas que han hecho el mal y nadie se ha acercado a ayudar. ¿Por qué? Porque es que no hizo nada bueno. Y aquí con Abraham resulta que sucede lo contrario. Abraham pide un lugar para sepultar a su muerta. Y le dicen los hijos de Ed a ti que eres un príncipe divino. Eliges cualquiera de todos los sepulcros mejores que hay y sepulta a tu muerta. Un compromiso, una ayuda. Es una invitación que nos hace la palabra en este día a que nos comprometamos a hacer las cosas de corazón. A que mientras vivimos sobre la tierra podamos ser partícipes de la ayuda, del compromiso, del servicio, de la entrega que debemos tener para con nuestros hermanos. Para que en los momentos de desgracia Dios envíe a esas personas para que nos ayuden, para que nos dé fuerza, para que nos dé aliento, para que nos dé ánimo, para levantarnos. Por eso no te quedes atrás. Anímate. No tengas miedo de entregar tu vida por completo a la presencia de Dios. Este capítulo 23 es el capítulo de la reflexión personal también. Es el capítulo de ver cómo está nuestra vida. De ver cómo ha sido nuestra vida hasta el día de hoy en compromiso para con los demás. De ver cómo está nuestra vida. Hasta el día de hoy en todo lo que refiere a las cosas de Dios. Para ayudar, para comprometernos y sobre todo para levantar la cabeza. para seguir caminando, para seguir luchando. Y te digo a ti que has perdido a un ser querido. Sigue confiando en Dios. No te des por vencido. No deje que el dolor acabe con tu vida. Levanta la cabeza. Levanta la cabeza. Levanta los ojos al cielo y dele gracias a Dios por esa persona que compartió contigo durante toda la vida que Dios le permitió vivir. Dele gracias a Dios por la familia que dejó. Dele gracias a Dios por todas las cosas buenas que pasó haciendo sobre la tierra. Es momento de levantar la cabeza. Levantar los ojos al cielo y decirle al Señor te doy gracias. Porque Abraham es un hombre justo. Y por su justicia. Por ser un hombre íntegro en las cosas de Dios. Nada le faltó. Hasta le vendieron un campo caro, barato. Para que él pudiera ahí enterrar a su muerta. En ese lugar sepulcral. En ese lugar donde le iba a dar el respeto digno. Que se merece una persona que hizo el bien sobre la tierra. Un lugar bien dispuesto. Para poder darle cristiana sepultura. Por eso anímate a revisar tu vida. Como está hasta el día de hoy. No tengas miedo. No tengas miedo. No vayas a ser cobarde como los demás. Que no se sientan a reflexionar. Tienes tiempo. En medio de esta cuarentena y de la pandemia que vivimos. Tienes tiempo. No ahora nos salgas diciendo que no tienes tiempo para Dios. Es que el trabajo. Que tantas cosas. No digas mentiras. Tenemos tiempo. Reflexiona tu vida. Habla en medio de tu familia. Lee la palabra de Dios. Comparte la palabra de Dios. Comparte la santa misa a través de las redes sociales. Y sobre todo deja que la palabra de Dios haga vida en medio de tu vida. Ánimo. Levanta la cabeza. Dele gracias a Dios. Y sigue caminando. Y que tu confianza sea puesta grandemente en esa gran misericordia de nuestro Dios. Abraham. En medio del luto. En medio del dolor. Fue capaz de hablar con valentía. De pedir ayuda. Y se le entregó la ayuda más de lo que él esperaba. Que nos animemos también a ser buenas personas. Decía aquí en un canal. Que pasaban en Venezuela. Pero que ya fue quitado por cosas de este gobierno. Decía este hombre. Hagan el bien sin mirar a quien. Hagamos el bien. Compartamos. Demos de lo que tenemos que dar. Seamos generosos. Seamos caritativos. Sin mirar a quien. Que Dios nos ayuda en cada una de nuestras dificultades. Que Dios te bendiga. Que Dios te acompañe. Este capítulo 23. Está del versículo 1. Hasta el versículo 20. La tumba de los patriarcas. Les habló el padre José Gregorio Medina. Les envío un saludo desde aquí. Desde Venezuela. Se les aprecia con todo el corazón. Y la bendición de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre tu vida. Sobre tu familia. Y te acompañe para siempre. Amén. No se te olvide. Suscríbete. Si eres nuevo. Dale la campanita. Para recibir las notificaciones. Dale compartir. Y comparte la palabra de Dios. Para que muchos. Desgusten este manjar sustancioso. Saboreen. Y sobre todo. Se deleiten. Al dejar entrar. La palabra de Dios. En medio de su vida. Que Dios les bendiga. Se les aprecia. Con todo el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!